La sociedad en la isla de Gran Canaria está en caída libre, yo no tengo ninguna duda. Tenemos numerosas referencias del incivismo que impera en todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pero en realidad en casi toda la isla, como hemos demostrado aquí en muchos reportajes que hemos hecho, en Arucas, en Zapartolomé, Tirajana, en Telde, en Agaete, en fin, en Las Palmas de Gran Canaria. Me parece a mí que además esto no tiene solución ni siquiera a medio plazo, y que como no se cambie el modelo de educación, aquí lo vamos a tener complicado, y esto será un sálvese quien pueda, un viva en la selva, porque vamos degradando cada día la convivencia y vamos degradando además también la educación. Las imágenes que van a ver ahora, atento, inútil alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, atento, atento, inmaculada Medina, que esto es una responsabilidad tuya. ¿Qué tiempos aquellos en los que te sentabas al lado mío en las tartulias y ponías a caer de un burro la gestión del Partido Popular? Y la desgracia que están ahora como convivencia en Las Palmas de Gran Canaria que están provocando ustedes. Esto que van a ver, atentos alcaldes, atentos superconsejales, es el Parque de Las Reollas. En el Parque de Las Reollas hay un vigilante. Un vigilante que no puede con la cantidad de macarras que todos los días están circulando por allí. Le han intentado quemar la caseta. Alcalde, que no te enteras. Eres un auténtico inútil. Eres un esperpento para ranchín al que habrá que sacar, cuando lleguen las elecciones, a patadas del ayuntamiento. El PSOE es lo peor que siempre hemos tenido en Las Palmas de Gran Canaria cada vez que se han puesto a gestionar. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Cierto es que la inutilidad del Partido Popular hace inviable en estos momentos el cambio. Pero al menos intenten, intenten hacer algo. Repito, Parque de Las Reollas, ahí hay un vigilante, ahí hay una caseta, lo tienen amenazado, le han intentado quemar la caseta. Y la prueba de que hay circulando gamberros por todos lados son estas imágenes que le estamos poniendo a partir de este momento. Lo que están viendo es un ascensor que va desde el Parque de Las Reollas a la parte alta de Chamán, que está normalmente fuera de uso, que debiera, si está fuera de uso, estar cerrado, pero que allí lo utilizan estos camperros que están viendo ustedes para tirar piedra a todo aquel que se ponga por delante. A los que van allí a disfrutar del parque y entre ellos mismos. Son las imágenes que están viendo ustedes. Estos desgraciados que están ahí son los que además hacen que sea inviable estar tranquilamente en ese parque. Son los que amenazan. Resulta que llaman a la policía local y la policía local de Las Palmas de Gran Canaria dice que esto es una responsabilidad del vigilante, como si el vigilante, que no tiene autoridad ninguna, pudiera imponer respeto con los gamberros estos que están ahí. Y cuando se ha llamado a la Policía Nacional los ciudadanos que viven en la cercanía, lo que dice es que como no hay denuncia del ayuntamiento, pues no intervienen. ¿Qué carajo están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado? La Policía Nacional, si ve una situación como esa, tiene que intervenir. ¿Cómo que no tiene que intervenir? Todo es una degradación. La sociedad en general y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo que no tienen que intervenir si no hay denuncia? O sea, si alguien ve que está pedreando a otro, la policía se inhibe porque nadie lo denuncia. No me fastidien, hombre. No me fastidien. Ustedes son los responsables, los primeros responsables, desde luego el PSOE, seguro, por las leyes de educación que nos impusieron en su día y ahora mismo también por la gestión y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de no intervenir para acabar con la cantidad de macarras que campan por sus respetos en las pavos de Gran Canaria. Y esto es una prueba de lo que le decimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video